¿Qué pasa si no me quiero vacunar? ¿Estoy en contra de las leyes? La verdad es que no. Si tú no te quieres vacunar, te puedes apegar al código de Nuremberg. Tú tienes derecho a decidir sobre tu salud. No hay en tu trabajo, no hay gobierno que pueda obligar a vacunarte. ¿Por qué? Porque esto pasó ya cuando los nazis probaban vacunas en personas que eran infectadas posteriormente por ellos. Y se creó, desde 1947 se firmó este acuerdo para protegerte. Nadie puede probar vacunas en seres humanos. Señores, conoce tu derecho. Si tú no te quieres vacunar, estás en todo tu derecho. Nadie te puede decir que lo hagas. Y por favor, lee el acuerdo de Nuremberg. Búscalo, infórmate. No dejes que nadie decida por ti.